Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Celestito, que también, como estaban en las NAP, en los lineamientos del Ministerio de Educación, de manera tal que quedaron articulados con los lineamientos que dictó el Ministerio de Educación de la Permanencia. En la selección de textos hicimos entrar autores históricos y consagrados, es decir, actores con gran reconocimiento en la zona, me estoy refiriendo, por ejemplo, a Angélica Borodilla, en un caso Alma Maritano, Mateo Boz y Jorge Riestra, escritores que prácticamente son indiscutibles y que se asocian a la literatura de Rosario, a la literatura de la zona, en fin, ese concepto que, digo yo, le pasamos por el costado, no lo discutimos. Y también a otros escritores que estaban escribiendo y publicando y, digo, a lo mejor ahí son los escritores de mi generación, digo, que tienen 35 años más o menos, un poquito más a lo mejor. Y también sumamos a gente nueva, a voces más jóvenes, a lo mejor autores que publicaban en revistas o que tenían recién un primer libro para publicar o publicado, pero que sus temas y sus propuestas estéticas nos resultaban atractivas. Es decir, ahí es como, bueno, una lotería, porque uno no puede leer todo, pero sí lee mucho y de eso mucho que lee uno no puede vaticinar el futuro, saber cómo le va a ir a Juan o a María, sino que, bueno, puesta con lo que parece interesante. Y ese escritor o esa escritora puede ser que lo único que haga en la literatura sea ese libro o esos siete cuentos que aparecieron por ahí en revistas, ¿no? Además, quisimos visibilizar, esto de una manera complementaria, quisimos visibilizar la importancia de la mediación o de la intervención que realiza la docente o el docente en la escuela. Justamente esa mediación y el trabajo didáctico se ponían en evidencia en la sección de actividades o análisis que acompañaban a cada cuento o a cada reino de poemas. Cambiábamos así el paradigma del docente que tiene tres meses de vacaciones o que es un faltador serial al que hay que darle un bonito de presentismo para que deje de tener dengue, gripe o cáncer. Y nos mostrábamos a los docentes, a nosotros mismos, como facilitadores, como agentes capaces de producir materiales didácticos. Y al ser un trabajo colectivo, los libros tienen a veinte profesores de lengua y literatura, la gran mayoría graduados de nuestra Facultad de Humanidades y Artes, generando propuestas para trabajar en el trabajo. Quisimos e hicimos algo que iba contra la lógica y se proponía competir contra el aparato de difusión y de promoción de las grandes editoriales con sede en Buenos Aires, pero en especial contra su mirada nacional, es decir, su mirada unitaria, por cierto, y contra sus propuestas de lectura y análisis, generadas muchas veces por ex-docentes que la última vez que habían visto un aula había sido en el film Los 400 golpes de boda. Porque claramente, para trabajar con una literatura poco o nada trabajada en las aulas, se requiere de lecturas previas, de un interés honesto, de criterios literarios y estéticos que permitan hacerlo con prioridad y compromiso, y por sobre todo, conocer el aula. Creo que, bueno, ya más o menos los 15 minutos estarán, así que simplemente me gustaría, porque me lo calculé, lo leí antes, y por ahí saqué un par de párrafos, así que creo que está bien, ¿no? Sí, está bien. Re bien. Me gustaría agregar que desde lo comercial, Rosario Sereno fue un éxito. Y por eso estoy hablando acá con ustedes, y no de la Bolsa de Comercio, ni de la Fundación de Libertad, pero sí que fue parte de una movida de época que junto con otros libros, como Ciudades, Campos, Pueblos, Islas, de Agustín Alzari, el libro está excelente, trató de acercar la literatura de la zona a las escuelas con propuestas didácticas, a veces novedosas, diferentes, atractivas y abiertas para que cada docente que trabajara con los libros o con alguno de esos textos pudiera incorporar también sus propias actividades y establecer sus propias relaciones. Bueno, nada más. Gracias. Bueno, buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Qué bueno, Fede, hablar después de vos, porque me da un poco de esto que hiciste en relación a visibilizar el trabajo docente. Y cuando me invitaste a participar del volumen Variaciones del Fantástico, me alegre, primero por invitación por supuesto, y segundo porque sentí que iba a poder mostrar lo que hacemos a diario en el aula, permanentemente, digamos, lo que yo hice con el cuento de Patricia Suárez, porque me tomó trabajar un cuento fantástico, La Mancarnada, que está buenísimo el cuento, que yo no lo había leído hasta entonces, y me tocó hacer lo que hacemos todos los días los y las docentes de lengua y literatura para el aula en casa, generalmente lo hacemos a eso porque la planificación se hace en casa. y fue muy importante y creo que estos libros son también el reflejo no solamente de la riqueza que hay de literatura en la zona, sino también el reflejo del trabajo docente en las escuelas secundarias de nuestra ciudad. Así que valoro muchísimo, más allá del no éxito comercial, valoro muchísimo y creo que no soy la única que valora tu trabajo y el de todas las personas que participan. Y en ese sentido, estoy muy contenta también por la convocatoria, quería agradecer también por estar con Federico y con Delfina, porque Federico fue mi compañero desde la facultad, cursamos las últimas materias de la carrera y con Delfina un poco más joven, así que no coincidimos en las mamás, pero sí coincidimos en muchos espacios de literatura en el ámbito laboral, hace ya varios años, en el amor por la literatura de terror y además tenemos una muy buena amistad, así que es bueno compartir este momento con ellos. Y yo quería compartir un poco lo que tiene que ver con mi experiencia en mi práctica docente sin ser autoreferencial, aunque es un poco difícil no serlo cuando hablamos de experiencia. Yo la recibí en el 2010 y desde entonces que coordino talleres literarios de manera particular y trabajo en escuelas, en la secundaria. Y el nivel donde yo trabajo, donde yo trabajé siempre, es la secundaria, escuela media. Y considero que uno de los aspectos más difíciles de la planificación, no de la práxis docente, el ámbito de la planificación, es el momento de selección de las lecturas. Es lo que más tiempo nos lleva, acá hay dos compañeras, es lo que más tiempo nos lleva en las reuniones plenarias, en las reuniones de departamento. ¿Qué vamos a darle para leer a los estudiantes? Y no porque seamos indecisos, también somos indecisos, indecisas muchas veces, pero no solo por eso, sino porque... Primero que generalmente las planificaciones se hacen sobre... Se hacen a criolli, digamos, antes de que comience el año, muchas veces no sabemos con qué nos vamos a enfrentar, o con qué curso nos vamos a enfrentar, con los intereses, con los gustos y deseos de nuestra estudiante. Nos desconocemos de ese grupo, entonces es muy difícil decidir un libro, una lectura a priori. Además, otras veces también porque muchas veces la currícula no coincide con lo que queremos, o con lo que nos gusta en ese momento, lo que vimos. Y sin embargo, desde la experiencia de trabajar con dos grupos diferentes, por decirlo de alguna manera, porque por un lado están los talleres literarios, donde asisten personas que desean estar ahí, que eligen de estar ahí, gente generalmente, yo trabajo generalmente con adultos, con adolescentes, de hecho, di en el año pasado un taller acá en la biblioteca para adolescentes, pero son personas que tienen el deseo de estar, tienen el gusto con la literatura, el deseo de estar en contacto con la literatura, de compartir, e incluso muchos escriben y quieren compartir sus escritos con otras personas. Y tengo el otro grupo de personas, el otro grupo humano, que es el adolescente, los grupos de adolescentes, que me pasa muchísimo, que me dicen, ¿trabajás con adolescentes? ¿Y cómo haces? ¡Qué horror! A mí me encanta. Me encanta. Primero porque está el prejuicio que el adolescente está en el aula por obligación. Sí, a ver, está un poco por obligación en el salón, un poco que lee por obligación también, pero después sabemos que nos dedicamos a la docencia que no es así, que no es tan así y que se puede despertar el deseo por la literatura. Y uno de los objetivos que tenemos los y las docentes de lengua y literatura en las escuelas es eso, despertar el deseo por la literatura. Y en ese sentido no es que tenga criterios diferentes a la hora de seleccionar los textos literarios para trabajar. Digo, diferentes en relación a los talleres literarios o las escuelas. Si bien en la escuela está la limitación de que muchas veces tenemos temas determinados para dar o autores y autoras determinados porque tenemos que darlos, más allá de eso, el criterio para mí, y creo que para todos los docentes de lengua y literatura de las escuelas, es el mismo, y es elegir textos que nos hayan atravesado, que nos hayan generado placer, que nos hayan movilizado y que nos movilice y nos genere placer volver a leerlo. Porque la única manera de trabajar un texto literario en el aula con adolescentes es eso, que a nosotros como docentes nos pase algo con ese texto. Y en ese sentido, hace ya un tiempo que venimos pensando incluir la literatura de Rosario en las planificaciones de los programas, más allá de por todos los motivos que dijo Federico que son fundamentales, fundamentales, además de eso, porque en lo personal, y creo que nos pasa, la literatura de Rosario a mí me gusta, me hace bien y me gusta leer a mis contemporáneos. Y además, porque hay algo que es como una suerte de descubrimiento que tuve hace unos años, y que tiene que ver con qué? Nosotros creo que necesitamos tener un gancho a la hora de presentar un libro en un grupo de adolescentes. Necesitamos engancharlo en una primera instancia, con algo. O sea, haya una película, o sea, en ese libro, o lo que sea. Y en una época me funcionaba muy bien el tema de, a la hora de trabajar los clásicos. Hablo de los clásicos del canon occidental. Esto que habla Borges en el ensayo sobre clásicos, que dice, clásico es un libro que leemos con previa fervor y que es una misteriosa alentada. Entonces, por ejemplo, tocaba dar Shakespeare y decía, entraba al aula y le digo, bueno, tengo algo para contarles. Vamos a leer Romén y Julieta. Entonces, los estudiantes, Romén y Julieta, sabían que era Romén y Julieta, conocían a Shakespeare, algunos de oído, algo del mijote habiendo escuchado, algo de Frankenstein, sabían que era un monstruo. Pero ya hace varios años que los estudiantes no conocen, no tienen idea de partir del canon occidental. No tienen idea del canon occidental. Entonces no funciona más, no digo que no demos más clásicos estos de los que estoy hablando, sí, claro, hay que darlos encantados. Pero digo que eso ya no funciona más como gancho. Pero sí funciona y viene funcionando decir, vamos a leer a tal autor o autora de Rosario. Cuando presentamos a alguien que es de Rosario, que fue a la escuela donde están ellos, o que vive por el barrio, o que el solo hecho ya es, bueno, decirle que fue un compañero de la facultad, y dice, ya hay como una predisposición diferente por parte de los adolescentes de leer la literatura de Rosario. Y digo, bueno, no es un argumento muy fuerte para escribir una facultad, pero yo creo que sí, yo creo que es un argumento muy fuerte porque además leer a escritores y escritoras de Rosario con ese previo entusiasmo de saber de que es alguien que nos va a aportar algo sobre nuestro lugar donde vivimos, sobre nuestra historia, sobre conflictos que pueden ser más familiares y más cercanos, creo que enriquece muchísimo a la formación de nuestros estudiantes y que es un recurso que es a tener en cuenta a la hora de trabajar en el aula. Y pienso, los cuentos de Federico, que siempre funcionan muy bien en los cursos superiores, pero también, bueno, hay los cuentos de par de seis, esos son un caballito de batalla siempre, y hay uno que es para un poquito más chicos, que es el de terror, turno noche, que lo chargábamos el otro día, bueno, me refiero a el terror, porque siempre es muy seductor para los adolescentes. Y hay un cuento que escribió Fede, que fue, lo escribiste para, para los estudiantes. Y que funciona muy bien, el cuento de terror basado en una leyenda urbana, que está muy bueno. Después, bueno, ya nombraste a Angélica Rodollillo también, que con Defina siempre nos gusta trabajar La Cámara Oscura, que es un cuento que abre muchas posibilidades de trabajar con perspectiva del género, la cuestión de la evidencia del género. Bueno, después traje también para mostrar Vivos de Miedo, que nació de un proyecto, de un ciclo de lectura de cuentos de terror, que coordiné durante la pandemia, vía Instagram, y en el cual participaron muchos de los escritores y escritoras de Rosario. Delfi, el primer texto es un poema de Delfina Stortini, después también está Pablo Ville, que es un docente de la facultad, también está, bueno, Fernando Cali, que es un alumno del taller literario, de ya hace varios años que viene, también está Alejandra Méndez, que si bien es poeta se anima a escribir un cuento para este libro, Pablo Baniaco, que es el director de la editorial, y bueno, también me gusta mucho incluir este libro en el aula, y después también quería hablar de otros autores que no son rosarinos, pero que están en Rosario y que también están en la librería, como Ernesto Gallo, que es del Chaco, Ernesto es psicólogo y escribió Voz de Vaca, que en realidad es un cuento, ganó un premio del concurso municipal, y después de allá el de Paula, que no lo traje, pero está el de Paula Galanzi, que es entre Rihanna, el lugar en el que estoy cayendo, también es un libro de cuentos que está muy bueno, Félix Lucade también, es un autor que suelo leer, y bueno, hay muchísimos otros autores y autoras que hay, está el libro. Bien, el cuento de Pablo, ¿cómo dices? Pablo, estoy en la facultad. Así que bueno, eso es un poco el panorama y lo que quería compartir hoy con ustedes, seguramente surgirán más cosas. Bueno, gracias a todos por venir. Veo gente joven, que me parece que está iniciando el camino, gente que ya no está en el camino, que nos dejó de pisajes, y gente que estamos en la lucha todos los días en el aula. Muchas cosas ya las dijeron mis compañeros, así que no me voy a repetir, pero sí quiero contarles de mi experiencia con los textos en el aula. Bueno, como dijo acá la compañera, hemos trabajado textos de Ángelica Borradilla, que son textos cortos, que funcionan, que sirven. ¿Qué sirven? ¿Por qué? ¿Por qué hablamos de la literatura rosario y traemos a estos autores? ¿Por qué sirve para pensar la construcción de la voz narrativa? ¿Por qué sirve para pensar la descripción de los espacios, la construcción de los personajes? Por ejemplo, voy a tomar el libro que nombraste, Ciudades, Pueblos, Islas, no sé si lo han visto, es un cuadrillo muy lindo para trabajar, que viene con actividades ya pensadas, con definiciones de rarismo, y que no cae en ningún momento en el regionalismo, que ese es el temor cuando se habla de literatura rosario, que no se reduzca al regionalismo. Por eso mínimo podemos nombrar autores que han pasado por Rosario, Alfonsina Storni, Tréigo García Lorca. Con una compañera armamos un proyecto, un año, sobre Alfonsina Storni, que consistía en recorrer los espacios en los que estuvo Alfonsina Storni. Con lo que quiero decir es que no hay que reducirlo solamente a este Rosario no funciona, no. Hay que pensar si ese texto crea material simbólico, crea contenido en nuestros estudiantes. Por eso yo acá les quiero mostrar, yo traje, bueno, a lo que se llama Las cenizas en mi patio, que es una antología de los humedales. Surge en el año 2021, está coordinada por Tim Roda, y yo la trabajé en el EMPA, porque corría el año de las quemas. Hoy por hoy, se lee en perspectiva, porque no se están quemando los humedales. Pero es muy interesante porque está desde Diana Blesi, la vida de Chico, Andy Nachón, Nacho Estepario, todos autores que transitan la ciudad, los ciclos literarios, y me parece que está bueno mencionarlo, porque sirve para trabajar la poesía en otro lugar, que está David Cristina Molina, que hace un texto muy interesante, parecido a cadáveres de Pablo Hongar, pero con la lengua de humedales. Quiero decir, frente a un hecho, la literatura toma eso y se hace eco. Me parece que lo recomiendo, primero para que lo lean ustedes, y segundo para que lo trabajen con sus alumnos, de manera de perspectiva hacia atrás, y lo que está pasando ahora con eso. Vieron que por ahí las escuelas quieren armar trabajos interdisciplinarios entre las materias, y siempre caen los humedales, el cuidado del medio ambiente. Bueno, ¿qué puede aportar la literatura? Evidentemente puede aportar esa palabra que dice lo mismo desde otro lugar. ¿Sí? Eso por un lado. Por el otro lado, les quiero mostrar el libro que nombró Federico, que se reeditó a través del Plan Nacional de Lectura, que no solamente se reeditó, sino que lo usamos para armar los calles que dimos durante todo el año para formar formadores. ¿Sí? Es un libro que tiene a Isaías, que murió el año pasado, del cual le hicimos un homenaje también. La literatura tiene a autores como María Morosano, José Muñoz, está lleno de autoras que por ahí no se consiguen, no se estudian de poesía de la ciudad. Pensar también esto de lo lúdico de la literatura, ¿no? Que no sea, tengo que dar clases de palabras, entonces elijo un texto. No, que la literatura permita la conversación, permita que no haya una guía de preguntas después. No es obligatorio que el texto para ser aprendido tenga que tener una actividad. La conversación oral o que un alumno o alumna o estudiante se interpele con un fragmento es suficiente. ¿Sí? Porque por ahí nos devanamos la cabeza pensando qué actividad hacemos después de leer La Cámara Oscura, por ejemplo. Y en mi experiencia jugar con la literatura crea contenido y simbólicamente les queda presente. Por ejemplo, este es un libro fascinante, es el diccionario enciclopédico de las cosas que nos gustan. ¿Por qué trabajo esto? Primero porque el diccionario está extinto, no existe más, nadie va con el diccionario en la mochila. Entonces para ellos esto es un objeto rarísimo, un objeto rarísimo. Y es muy lindo porque está editado por Carolina Musa y María Giorganini justamente bajo la pregunta ¿qué nos gustan los escritores? Bueno, la conclusión es que les gustan las palabras. Les quiero mostrar Bueno, les quiero mostrar el mapa. Miren, por eso esta charla se llama La Zona. ¿Lo ven? Hay 64 escritores de toda la provincia de Santa Fe que participan, que se prendieron al juego y eligieron una palabra y están en la entrada del diccionario. Y a la vieja usanza de las enciclopedias porque termina y continúa en otra página. Yo lo voy a ir pasando para que lo vean. La idea está buenísima, participaron autores de Reconquista, Lucía, Lucía Napaluzo, por ejemplo, ven, tienen así las famosas láminas que tenían, por ejemplo, los escritores de la luz. Entonces, el juego es primero que lo toquen porque hay que alargar que primero que nada estamos hablando ahora sin que ustedes tengan los textos que estamos mencionando y es fundamental que los chicos tengan el material al momento de darlo. No hace falta que lo hayan leído. Yo a veces no cuento mucho de que trata el texto para que esa primera impresión les llegue de otra manera porque si no yo ya estoy incorsetando esa letra. En el caso del diccionario yo se los muestro, les digo que elijan una letra y a partir de esa letra leo la otra diccionaria. Y la respuesta después consiste en que ellos mismos elijan sus palabras preferidas y creen su propio diccionario o el diccionario del habla. ¿Qué palabras salen? Por ejemplo Instagram ¿no? TikTok Es interesante ver lo que ellos como ellos definen a sus propias redes y su propio cotidiano. Yo les digo que si tienen la oportunidad primero porque editorialmente es una apuesta impresionante y hermosa y segundo porque los vamos a mover porque por ejemplo la palabra abuela aparece 51 veces. ¿Sí? Entonces yo te los recomiendo yo lo usé funcionó de una manera espectacular. No para hora libre sino para la hora de la lectura. Pensemos que para muchos estudiantes el camino lector como dice Graciela Montes empieza en el secundario. El acercamiento al primer libro empieza en el secundario. Algunos se bajan de ese camino otros lo continúan. Pero no dejemos de pensar nunca que nosotros como guías les estamos acercando la literatura de calidad. Siempre deben ser literatura elegida por nosotros por eso recomendamos siempre la literatura de la literatura municipal. Las crónicas yo les digo las crónicas naranjas si quieren ver cómo se formó Rosario la heredera del trabajador las amacas de firmar de Ivano Romero Villadiego el trópico Villadiego de Moni Castells son muy interesantes. si quisiéramos solamente en un programa de literatura de Rosario podríamos abarcar todos los géneros el teatro la poesía la novela el cuento y el ensayo y las revistas literarias. Y otro punto y con esto cierro es acercarse a los fanzines. Los fanzines son una herramienta hermosa para trabajar los chicos se recontra entusiasman ven en esa apuesta en esa práctica que es la lectura y la construcción de ese fanzine un lugar para poner su marca también. Entonces les recomiendo que en su práctica docente agreguen el fanzine y con esto cierro las bibliotecas de las escuelas es el punto a conquistar en la biblioteca de escuela tiene que estar el material nosotros como docentes de lengua las tenemos que exigir algunas escuelas tienen más recursos recursos que otros que otros pero que estén los libros que estén los libros que se compren y que no se guarden en cajas en armarios que la vice directora y la directora no tienen por qué tener más cajas de los libros guardadas los libros son de los chicos y de las chicas no son de los adultos ¿de acuerdo? así que con este mensaje les agradezco a todos y pasamos a conversar yo sé que hay muchos docentes que trabajan en la literatura de los años así que no sé si querrán comentar algo y agradecerles a todos por venir de verdad acá tenemos un micrófono que puede decir que no se puede hablar bueno después voy a dejar diez libritos de Reino de Poesía para quienes no los tienen que se los vienen a llevar son diez no me entraban más en la mochila generosidad de Nico Manzi el editor que me dio para dejarnos el regalo lo tienen que decir pueden hacer preguntas o hacer comentarios no nos vamos a atentar no nos vamos a atentar ¿cómo está? ¿por qué está abrumano? ¿embrumano? ¿no le he de comer? no, yo le he de comer no, sí, la leche ah, ahí está atrás le he hecho chupacé uno queda porque este se le agotaron rapidísimo y Carol hizo una tirada hace poquito pero sí el año pasado en el plan de lectura lo llevamos como la biblia o sea, realmente lo llevamos porque entusiasma muchísimo sí, y de hecho estuvo en la feria de Bologna me lo llevó sí, lo llevó allá me contó es un éxito por la rareza y se renueva todo el tiempo o sea, que se queda todo el tiempo sin y tiene que volver yo le propuse que tiene que hacer la continuación el segundo tomo ¿no? de que estaría bueno para ver ahora que ya está la experiencia de dónde se escribiría ¿qué dirían los escritores? no, lo dejé para ver ah, no, pensé que no se había perdón y me queda la curiosidad los chicos cuando hacen el diccionario ponen Instagram TikTok etcétera otra había puesto escuela ¿y qué había puesto de la escuela? algo mal espacio de encierro lo guardé lo guardé no lo traje pero era una persona que normalmente la escuela la padecía y me parece y me parece que la escritura y ahí había algo exactamente soltó algo y también esas palabras que cada uno elegía después las poníamos cada uno que se animaba la leía y compartíamos y ahí salmó un poco el debate no es una ansiedad de violencia una y el otro le decía para mí sí entonces está bueno porque a veces nos olvidamos de escuchar a los estudiantes y por ahí la literatura es una manera de abrir ese diálogo esa puerta por ahí nos matamos por querer dar por casa a Borges y por ahí no es el momento de los estudiantes ese el momento de los estudiantes y más hoy con el contexto en el que estamos con una pandemia con alumnos que no estuvieron en la escuela no estuvieron en lo que significa el aula hubo que volver a aprender todo eso no hay que olvidarse de lo que fue la pandemia para las escuelas provinciales oficiales escuelas que dejaban tareas y no había una presencia digo no hubo que volver a aprender a entender a pensar a volver a escuchar el timbre el recreo por eso me parece que todas las experiencias que tienen los chicos los estudiantes ahí escuchamos y que la literatura tiene que gatillar eso como gatilló las palabras puede gatillar también otras experiencias siempre hay uno que te pregunta ¿qué me recomendás para leer? o profe ¿cuál es tu autor preferido? hay una curiosidad yo creo que tenemos que seguir alimentando eso fíjate que interesante que un estudiante que concibe a la escuela como un encierro puede decirlo a partir de un juego y de algo digamos como la literatura o la palabra habilita muchas veces para poder transformar ese encierro quizás en otra cosa quizás se liberó un poco al poder escribirlo al poder compartirlo con algún con el subocente sobre todo es importante estar ahí para escuchar y lo de los humedales también nos impactó porque los poemas hablan de las cenizas volando y cayendo en los patios o sea lo que nos pasó a todos y se transformó en poesía y a partir de ahí surgió no profe en mi casa pasó esto se sentía el humo acordémonos que seis meses que no podíamos respirar ¿no? entonces realmente que la poesía pueda tomar eso y pueda convertirlo en algo hay un poema hermoso de Estela Figueroa que habla de Santa Fe que habla de Santo Tomé de los incendios que no fueron solo en Rosario ¿no? que abarcó la zona y que eso se transforme en palabra poética está buenísimo así que sí generó una sensación yo también lo metí así un ejercicio como pude pero quienes accedieron que no fueron obviamente todos generó una creo yo mi lectura es cierta sensación de comunidad y creo que ya hay algo en el título también vos les comentaba un poco en la procedencia de cada uno de los escritores de los que uno conoce que son generaciones y digamos no es que son todo un grupo de amigos no, no un curso y sin embargo son esas cenizas ¿no? hay una experiencia de los colectivos que un post pandémico tan importante la debía de sentir algo que no atraviesa ya sea algo doloroso o bueno criminal en este caso la vuelta creo que un poco lo que decía antes y tiene unos dibujos preciosos son hermosos y tiene un montón para hacer yo hice una actividad con el carpincho que hubo tan de moda y también juega con los monstruos marinos con las sirenas ahí hay una construcción también del orden de la fantasía no son lugares comunes es muy interesante también escribe Morena García está bueno en lo que hacen en mi caso trabajé con un quinto año al turno despertino en Villa Gobernador Galvez la pregunta disparadora fue que me describieran ellos que pensaba como era un escritor y todos me lo describían con barba muerto viejo anciano y cuando le mostré fotografía de escritores rosarinos es como que se sorprendían de que estuviesen vivos y bueno a partir de eso empecé a trabajar algunos escritores de la ciudad y organizamos e invitamos a un escritor para que fuese a hablar en la escuela entonces tuvieron la oportunidad de estar cara a cara con él hacerle preguntas y también se llevaron algunos libros de regalo y eso está bueno para que vean que son de carne y hueso que no son una inteligencia que existen nosotros también tratamos de llevar siempre de hecho a Lidia Carrera de Sousa la hemos llevado a la Dante cuando damos el juramento de los Centenera para que los chicos la vieran existen esta mujer escribió si tiene carrera incluso es docente de inglés tiene un instituto de inglés y muchos de nuestros alumnos iban al instituto o sea la directora del instituto escribiendo libros y bueno nos pasamos de leer el juramento de los Centenera año y año leyendo ese libro en primer y segundo año si lástima no hubiera aprovechado más a Angélica Gorodilla porque realmente ella igual participaba recordemos que en Rosario hay un montón de eventos culturales para encontrarse con los escritores la Feria del Libro que este año se volvió a hacer el Festival Internacional de Poesía donde se presentó esta antología de los humedales digo hay un montón de espacios donde los chicos pueden circular ver tocar conocer yo me acuerdo cuando era chica que vino el mamaritano a mi escuela donde tenía 7, 8 años y yo quedé absolutamente desmilada yo ya la leía y no sé algo en mí marcó ese encuentro porque de ahí bueno de ahí me fui a hacer un taller literario después son situaciones que acercan en cuanto a la zona ver que alguien de mi ciudad está conectado hace literatura y también etariamente y la cuestión de de esto de lo no solemne de que es una persona de carne y hueso que le pasan las mismas cosas que a nosotros tal cual por eso si en los libros de alma ameritano particularmente vos ya va caminando el personaje va caminando por la misma calle que vos vas caminando y eso para la infancia adolescencia es como re mirá yo estuve ahí también donde está el libro yo pasé por ahí a mi me pasaba todo esto en la plaza san martín los libros de alma ameritana el personaje está todo el tiempo en la plaza san martín nosotros que íbamos al yo que iba al normal 2 era como muy estaba acá el personaje estaba parado acá y para mi era súper sorprendente una pregunta no soy digamos del ámbito de la literatura pero en el momento del criterio de selección un poco lo dijeron se tiene presente en la cuestión de bueno que se están formando ciudadanos y la cuestión del contexto no se digo la cuestión política digamos en términos de disputa de sentido y de cómo a través de la literatura y a través del arte o que se puede lograr muchísimas más cosas digamos de entendimiento de determinadas cuestiones se tiene presente esta cuestión no sé si tanto coyuntural pero en términos de formación de sujetos políticos digamos que van a incidir en una sociedad y cómo se piensa eso digamos en ese criterio de selección sin referir a la cuestión partidaria sino a la cuestión de sujetos políticos no sé qué piensan en relación a eso o porque las disputas que hay son fuertes digamos de vaciar de claro exacto en el mismo campo literario si es algo que se tiene en cuenta se tiene en cuenta y es muy interesante muy loco ver la vigencia de algunas disputas como ayer leyendo una voz fuerte de Roberto Art por ejemplo las cuestiones que salieron a flote en relación a temas de la actualidad como el uso del lenguaje inclusivo por ejemplo leyendo el idioma de los argentinos y bueno este tipo de textos abren y siempre que pensamos autores argentinos como Roberto Art que fueron además autores que marcaron también en la literatura argentina en ese sentido en el sentido de discusión de confrontación de a Roberto Art se lo criticaba que escribía mal sus contemporáneos decían que escribía mal así que sí tenemos en cuenta algo en el libro perdón en el libro de realismo de los cuentos realistas nosotros ahí tenemos un cuento de Marcelo Gritos que es la orquesta roja que tiene que ver con la época de la dictadura que es un cuento justamente las actividades dan para digamos esta cuestión de recuperación histórica de la memoria y el trabajo con la cuestión de involucrarse en determinadas situaciones de manera activa políticamente pero ese es el enfoque que después será el texto que es un texto literario obviamente y que después bueno habilita o no esa lectura pero bueno las actividades que se proponían porque la idea era que tuvieran actividades se orientan en ese sentido pero sí no en todos los volúmenes no todos los textos están atravesados por esta inquietud digamos y retomo lo que decía Valentina hay una escritora de acá de Rosario María Bela Luna que escribió acá del colectivo sí del colectivo sí del colectivo le pasa lo mismo que con Alma Maritano nada más que ahora que va recorriendo distintos puntos de la ciudad incluso fue digamos muy divertida la presentación porque se hizo arriba del 112 haciendo el recorrido y deteniéndose en las esquinas de cada uno de los relatos esto es autoficción y una compañera de la EMPA lo trabajó con el grupo hizo una actividad con Mariana Luna y también pasa esto de la la sorpresa porque Mariana es digamos así muy muy estriónica claro o sea digamos rompe con los estereotipos del escritor con barba muerto o sea aparte dirigía el slam de poesía que no es algo que no un poco tenía la revista esta bueno no sé bien ella Fén Fetal Fén Fetal sí también dentro de Sata por acá en el espacio de pancines y bueno imagínate que entra al aula con todos los tatuajes la minifalda y las piernas llenas de tatuajes para los pibes que tienen el imaginario el escritor barba y muerto le falta la pipa claro y ella aparte hacía la febrosa de la grande poesía eso ahí en Berlín una trayectoria que rompía con todo ese imaginario y bueno bueno cuando sacamos Rosario Selella estaba recién publicándolo a ese texto después lo hicimos en varios programas de literatura para la parte de escrituras del yo o sea para ver la autoficción digamos el autobiográfico y ella hablando era extraordinario como rompía ese paradigma ¿no? están instalados ¿no? me acordé en relación a esto que decías vale le distan junto al libro de Javier Jiménez que es postales de un mapa imposible y que son todos lugares de textos escritos a partir de diferentes lugares de Rosario está buenísimo en ese sentido 40 esquinas increíble claro también 40 esquinas igual estamos agregando estamos el libro es un libro chiquito que atrás viene corta es hermoso está muy bueno este de Bernardo Ernesto y no huyen postales ¿quién es buena? ellos cuatro Matías y yo no he excusado Ernesto sí tiene cosas publicadas de hecho sacó ahora unos fanzines ¿no? sí Bernardo también participa del diccionario Bernardo también participa del diccionario está buenísima su entrada es muy linda su entrada está muy bien el de acá el diccionario sí, sí una cuestión más allá de lo local yo creo que hay una cuestión que está como sujeto político está muy marcada la literatura argentina que nace prácticamente de un clásico el Facundo versus Martín Fierro ¿no? y quiera lo o no toda la literatura de Argentina va a tener esa referencia incluso hasta el mismo Borges que va a hablar de que se yo que está ahí en la torre de Marfil aislado de todo y vos lees un cuento sur y hay una carga terrible para ver y creo que autores inclusive por ejemplo Silvino Ocampo muy qué sé yo muy de su propio mundo de su quinta ahí en Villa Ocampo hizo toda esa historia y sin embargo en el cuento de la boda por ver la frase la chica que dice si a los 20 años no te casas tiene que tirar al río entonces aparte hay unos disparadores tremendos yo por ejemplo de acá a Rosario trabajo a Fontana Rosa yo le iba a traer la colación a Fontana Rosa le iba a traer la colación traigo a Fontana Rosa que es es un cuento que cuando vos lo acomodás en los 90 en su contexto cuestión de principios todo el debate que aparte justamente tenemos la película yo voy a lugares seguros como Rosario tener la película todo eso y bueno el disparador que significa ver esa cuestión de principios todo se compra todo se vende en ese momento que sale bueno genera por lo menos debate después los chicos votan a Mirek que es otra cosa pero eso es otro tema que explota todo moviliza moviliza me gustó mucho pero bueno yo no voto a Mirek bueno desde ahí no llegamos el 90% no hagamos para los de esos votantes no lo podemos Fontana Rosa también se puede trabajar con la perspectiva de género tiene unos cuentos bastante machistas complicados están buenos complicados que yo no lo trabajo por eso para mí es para generar un diálogo de otro lugar tiene una perspectiva muy machista para mi gusto en algunas cosas después quizás hay cuentos que no y otros que sí pero bueno nombré Angélica porque con Angélica sí se puede trabajar desde otro lugar me parece que es una literatura menos que tiene menos perspectiva de género que la de sí sí yo trabajé en el libro Las Neas ah porque sabemos los cuentos los cuentos tremendos y funcionaron sí para todos los años el último ¿no? creo que sí y de la cámara oscura la asociación de graduadas en letras tiene un gran audiocuento que si tenemos la posibilidad de usar proyector o en el mismo celu que a veces los chicos no tienen muchas ganas de leer necesariamente está bueno porque es una entrada que va a decir bueno pero no lo vamos a leer lo escuchamos está acá lo pueden seguir en la hoja qué sé yo pero lo vamos escuchando y como que está bueno y aparte es un audiocuento que hicieron las chicas de la asociación que está en el canal de YouTube y está la soga y un montón de sí hay varios hay varios cuentos que están re buenos para trabajar está simbiosis que para trabajar el policial está buenísimo porque si no nos quedamos con los guardi nos agotamos a la buscar más tal cual sí sí otra experiencia bueno en un tercer año tenía constantemente la frase cara de fija y ya no sabía cómo hacer para que solo dijese más entonces le pasé el discurso con cara de rosa con respecto a las palabras y a partir de eso le dije bueno quiero que me hagan un texto descriptivo de cómo es una terapia que lo describa sí adjetivos quedó filmado eso quedó filmado y fue muy interesante porque le dieron otra dimensión lo sacaron del lugar del insulto exacto lo sacaron del lugar del insulto y bueno y aparte bueno se disfrutieron mucho con ese trabajo porque cada uno que iba leyendo ese texto descriptivo era para para tomarlo bien no es una escuela confesional ¿no? no, no, no solo para estar seguros bueno gracias por venir gracias por invitarnos gracias por escucharnos muy gusto muchas gracias por venir y quien requiera un certificado y quiera saber un certificado hay una planilla creo que la mayoría lo completó si alguien no lo completó la planilla está allá con los datos y un correo para enviar y también aprovecho a contarles y quizás todos lo sepan pero bueno en esta librería la particularidad que tiene es que son todos ellos editoriales de Rosario y la región entonces también que sepan que cualquier consulta o cualquier dato que requieran para llegar a un autor nosotros podemos hacer ese puente desde acá porque tenemos contacto con todas las editoriales y bueno las editoriales y mucho vínculo cotidiano o sea más allá de que acá hacemos presentación y ya empezamos el ciclo de charlas hay mucha predisposición y en general los editores locales están muy contentos con que haya un espacio donde esté reunido el material después uno le dio apertura y al público un aplauso para la librería de la EFN pueden usar este espacio como material de consulta o también asesoramiento las chicas que están Paula y Cande que bueno están acá son pasantes de la carrera de letras están todo el tiempo leyendo y pueden recomendar o sea también usenlo como un espacio de búsqueda eso que está todo a mano 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 la fila está todo a mano así que está todo a mano